Mamá, ya nos vamos. Ah, no lleguen tarde. Mehmet podría regresar. No lo creo. Seguramente pasarán un par de días juntos. Apúrate, mi papá está esperando. ¿Ves qué importante es su padre? Ni siquiera nos deja hablar unos minutos. No hables mal de papá, abuela. Hija, pero qué vergüenza. La abuela no dijo nada malo. Adiós, mamá. Nos vemos en la tarde. Nos vemos luego, hija.